Podium Podcast presenta Cariño Cariño Podcast Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, capítulo Estoy con mucha energía hoy día, estoy con mucha energía, perdón De Cariño Podcast, en Podium Podcast ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por estar escuchando en esos hermosos audífonos Independientemente del audífono que tú tengas O del parlante O del parlante, esto se escucha maravilloso Sí Maravilloso, mi nombre es Rodrigo Vázquez, más conocido como Alto Yo-Yo Y en el frente mío la única, la grande, como por supuesto la princesa Ya no solamente del internet, también de la televisión Ahora de la radio con ustedes ¡Profe Pau! Te lo dije a Adreva No, no importa, me dijiste princesa Hoy día, ¿sabes qué? Estamos conectados Ya vamos a hablarte que llegaste tarde y que tenía el pelo mojadito Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar ¿Te veis bien igual con el pelo mojadito? Sí, para que veáis, para que me proyectéis saliendo de la ducha ¿Te hago un hueito revuelto? Ya ¿Voy yo? Ya Yo soy siempre el que hago el desayuno ¿Con el pelo mojado? Sí, me ducho primero Ya Soy de, no sé, me gusta estar duchadito Ya Como que lo disfruto más ¿Eres como medio germenfóbico? ¿Qué es eso? ¿Como que no te gustan los gérmenes? No No ¿No? Ay, ya te encantan No me encantan Pero te tienes Al berre, como dice mi papá Al berre Te iba a decir algo, te iba a decir otra cosa Sí, que te dije princesa y estábamos conectados por algo Muy conectados porque te iba a proponer que, o sea, te iba a hablar hoy día de los apodos Ok Quería instalar ese tema el día de hoy y te iba a decir que, gracias a una canción de Jere Klein ¿Ubicas Jere Klein? Sí, por supuesto, me encanta, admirador número uno Ya, ubicas Jere Klein Quiero que ahora mi pareja me diga princesita Wow Y me dijiste, por un tema de Jere Klein, y me dijiste princesita sin yo decirte nada Disculpa, me acabo de enterar que tenés pareja No, quiero que mi pareja en general, como quien ocupe el lugar de la pareja, quiero que me diga así Y tú me acabas de decir así Yo te dije princesa Bueno, princesa, princesita, es lo mismo Princesita te lo diría, ¿sabes qué? A propósito de los apodos Y están los apodos normales que uno dice en el día a día Y se van aumentando más cursi Dependiendo del estado de amor que uno esté Si uno está en cucharita, ya cae el princesita Pero si ya estáis haciendo el amor Ella es princesita y otra cosita más Princesita rica Sí, te iba a decir princesita rica Princesita rica, me gusta como te movís Es muy largo, siento No, pero eso es muy un verso del Jere Klein ¿Cachai que está en la misma sintonía? Es que el Jere Klein está todo el día guleando Por eso saca esos chistes, esos versos Sí, sí, es cierto Entonces quiero que Necesita rica, me gusta como te movís Con la cuarenta en el velador Sí, eso Parece que quiero un poco de esa emoción No sé si la cuarenta en el velador Yo creo que esa es la emoción más grande de todo No, no quiero la cuarenta en el velador Ese es otro apodo, cuarentona O para el arma blanca Pero qué difícil hacer el amor Yo estaría muy desconcentrado No estoy acostumbrada Con la cuarenta en el velador Pero es que si vivís esa vida Necesitáis tener a la cuarentona en el velador Es que yo pienso que es un instrumento del sex shop Todos esos instrumentos peligrosos para mí son del sex shop Y digo, ay, este le compro un sex shop, cabro Es peligroso el sex shop No puedo decirlo, excepto Pero me gustan a mí también mucho los apodos Y yo también quiero uno ¿Ya? ¿Cómo querés que te diga? Tu pareja, no yo Ojalá tú quieras Estoy patiadito Sí Por eso estoy así en el testado Patiadito hasta las cuatro de la mañana mandando mensajes Porque tú también decías que yo no respeto la relación Pero por ende Respetar la relación ¡Qué paja! ¡Qué paja! Sí, güey No me presumes en redes sociales Muy importante ¿Presumir en redes sociales? Sí Porque tú no presumís nada en redes sociales Oye, si nunca compartí un video mío ¿Cómo saqué mi punto? Si vengo fresquito ¿Toda la única persona que presume en redes sociales? ¿Es a la canela? No, es a Matita Mayo ¿Mi pareja? Sí, tu pareja ¿Es mi pareja? Sí, sí, sí Así los panes que vienen Y a mí, ¿cuándo me vas a presumir? Y a ser de panes Siempre te presumo Ya, si eres de panes, deberías presumirme Los panes No, 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 no Ya, quiero llevarme el marshmallow Pero qué rico Ya, qué rico ¿Qué está mi marshmallow? Ese apodo me gustó un poco Porque es casi ofensivo Sí, pues sí Ya, pero ¿qué apodo querés tú? El marshmallow No, para ti, que te digan a ti Eso ¿Un marshmallow? No, no era para ti Ah, pensaste que era para ti No, 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 yo era para mí Marshmellito Marshmellito Lito Marshmellito No, es muy difícil Ya El 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 caragüeón Si así me trataba No, ya ¿Por qué llegaste tarde? Tú sabes que Ah, cachasteos Escuchas ese El trago Y te decís Qué asco No coman al frente del micrófono No, llegué tarde Porque en realidad Esto va a ser Es la mera verdad Se me olvidó Me duele eso Sí sé, a mí también me dolió Y ese es el proyecto más importante que tengo Y se me olvidó Ay, gracias por decir eso igual Sí, y se me olvidó Definitivamente ¿Por qué? No sé, es que ayer en la noche estaba en otro proyecto Más importante No, no Mandando mensajes Después del No, tuve un proyecto Y después me quedé mandando mensajes Y después esto Entonces se me fue un poco la onda Yo igual ayer tuve ir a hablar Ni siquiera tú ¿Cachás el nivel de no mandar un mensaje Sino tener que ir? El otro día se me ocurrió un chiste Sobre ir a hablar Pero no llegó a puerto Ya Porque no encontré fome Pero la premisa era como Ya Ir a hablar Y que los restaurantes no aportan Porque qué feo No aportan El nombre de los restaurantes Qué feo estar pateado En Tío Tomate Sí La pico en la Italia Pero sabéis que ahí está bien No A mí yo quiero estar pateado en el tabeli Como corresponde en el tipi-tap Ahí quiero que me pateen Con escalopa kaiser Qué rico que te pateen en el tipi-tap Porque esa pateadura huele a mayonesa Qué exquisito ¿Cachai? Pero esa mayonesa como aceitosa un poco Porque por último la persona se va a tequear Con las papas con mayo Exactamente Sí Y mejor si se va a enojar Porque ese tarro de mayo tequea Sí Y sí Ojalá se vaya a enojar Y tenga ese orgullo De viejo, antiguo Que no sé dónde No sé si existe esta persona Y pasa y deja apagado A imposible 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 Que alguien se enoje y deje apagado ¿Qué opináis de ir al baño Y mientras vaya en el baño pagar la cuenta? Cómo quiera esa persona Esa persona es la persona que tiene educación financiera Todo así eso, siento Y cuando llega como que Y tu cita te dice como Oye, pero pidamos la cuenta Ya está pagadita Te encanta Ojalá no Se me acaba de ocurrir ¿Cómo es? ¿Sí? Oye, la cuenta no la Como ya están terminando ¿Pidamos la cuenta? Ya está pagada O mejor aún Vámonos Oye, no hemos pagado la cuenta Ya está pagadita O no O la O la Mi perrita rica Cómo te moví Así no era perrita Chucha, se me fue Sí ¿Era perrita? Era princesita Un poco diferente Sí Si es perrita rica Me gusta cómo te moví Cómo se No te estáis despertando Ya está pagada Sí, ya No Ya está pagada Imagínate Está ahí pagada No, ya que Qué rico Imagínate Mi amorcito Revisar la cuenta Te llegó un mail ¿O no? Te llegó La aplicación Te llegó algo Además de pagar Boleta por mail Además de pagar el tipi tap Ya Te transferí No más Me tomé la libertad De transferirte ¿Por qué? Porque perrita rica Me gusta cómo te moví Me gusta Tengo un amigo que le deposita Le deposita a la polola Recién está saliendo Y me dice que le calienta depositar ¿Cuánto? Le depositó hace poco Eso es muy importante 200 mil pesos Excitante Sí Súper bien Pero no No es que No, no, no No es que la tenga comprada Ni alguien Pero depositó Pero depositó plata O sea Yo le digo Pero cómo Y antes de eso Le había comprado Unos airdrops Ya ¿Te acuerdas Que el capítulo anterior Hablamos de que Por favor me presentes a alguien Sí ¿Por qué no presentaste a esta persona? Es que ya está depositando Creo que esté a dos cuentas No, por eso Pero ¿Por qué no me presentaste Antes de que estuviera ocupado? Cachiqui le depositó Y me dijo Le deposito Y dije Oh, la hueá rica Y dijo Sí Y como que nos calentamos No sé si se calienta Por tener la libertad De poder depositar Dos centas lucas Pero él en realidad No la tiene Que es lo peor de todo Ya Le duele igual Ahí mal Pero es el juego De la jerarquía O de la asimetría ¿Cachai? De la dominación Un poco Eso ¿Tú crees que es un juego Entre comillas Sexual Que no está en la cama? Obvio Que no está en cama No está en cama ¿Por qué? No está en habitación No está en habitación No está en pieza Claro Sí Pero me gustó Yo creo que lo voy a empezar A implementar Conmigo Ya, pero Sí Tendría que ser Pero es que Es que no Es con un amor De por medio igual Como con un cariño De besos Que no lo tenemos Ah, ya Es el problema Pero tenemos cariño Cariño podcast Sí ¿Cómo estáis? Si yo más rato Te corregís ahí Y te deposito Y ya Pero imagínate Ya más rato Sacabas Sacabas este programa Del cual se me olvidó Que le Pido disculpas A todos los cariñositos Y cariñositas Que se me olvidó Por primera vez Ya Bueno Ni siquiera quiero decir Todas las veces Que has llegado tarde Jamás Ya Y yo te deposito Doscientas lucas Doscientas lucas Doscientas lucas Ya Y lo que más me interesa Más allá del monto Que si me interesa Y los airdrops Genial Que llegan los airdrops Que no se pronuncian Y los doscientas lucas Airdrops A la casa Ya Me interesa El mensaje De la transferencia El comentario Eso es lo que más me interesa Perrita rica Me gusta Como te movís Entre paréntesis Princesita Lo voy a Lo voy a esperar Lo voy a esperar Que nunca Que ya Que nunca Ha pasado eso Entre nosotros Pero Dicen Que nunca Ha pasado Entre nosotros Ya Espérate Ya ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sí Te devuelvo cien Te digo Hueón ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Cien No te devuelvo Las dos gambas Ni cagando Pero te devuelvo A la mitad Pero lo encontraré Como un ¿Por qué esto es 50 y 50? No, si sé Pero lo encontraré Como un amigo Buena onda Pero es que Si me devolvís cien Me cagáis La satisfacción a mí Sí, po Me cagáis La carentura económica Y financiera Sí, po Pero al mismo tiempo Se me genera a mí también La calentura financiera Pero si tú no pusiste nada Pero te estoy devolviendo ¿Viste que se caga el plan? Puta, es verdad Bueno ¿Y qué querés que hagas? No, te estoy preguntando Que te diga Gracias mi amor No, pero me devolvís Sí Solo para guiar Y yo te contestaría Todas las historias Diciendo ¿En qué se utilizó? ¿Te ponés un chaleco? ¿Te ves un chalequito? Sí Digo Ese lo compraste Por lo menos Ese salió de mi bolsillo Amor Pasaste a decir Se utilizo Es que no se me lo tan ordinario Con la plata Sí ¿En qué la utilizo? ¿En qué la utilizo? Amor Ay, me compré un perfume Deja ahí 40 mil Para Uy, qué rico Se llama si me encanta Sí, sí, sí Yo soy muy de cuando estaba poluleando ¿Ya? Que no presumía Ajá Parece que la anduve cagando Es importante Es importante Presumir En redes sociales Es importante Presumir en general Ya Y en redes sociales También Llegar al aeropuerto Al aeropuerto Al aeropuerto Le llevaba un perfume Y a ella ni le gustaba ¿Pero cómo elegís cualquier perfume? Soy experto Ah, de veras Buenos perfumes ¿Y no les gustaba? No, ya Me lo como Oh ¿Y qué hacías ahí tú Con ese rechazo? A tu esfuerzo Y dedicación Y gestos Tuve una pareja Que no le Yo sentía Que los regalos Su cara Se amurraba En realidad ¿Por qué? Como que era falso Decía Ah Oye ¿Por qué no me ayudas A regar? Yo soy chavón Pero Yo soy chavón Pero Yo no sé Claro Yo no sé Si esto es lo que Pasaba en tu relación Pero a veces Cuando no estoy Tan cómodo Con tu pareja Y te regala Muchos juegas Bala que te vais Vaya Siempre lo mismo Que no podáis Disfrutar un perfume Ya está bien Que no me aparezco Todo el día Pero puta Disfrútate un perfumito Si la voy a Igual sale En mi bolsillo Adiós Ah La weá Ah weón ¿Sabes qué? Vos no soy No te gusto Yo no te gusto Esa era mi conclusión Esa era mi conclusión Básicamente Estás como repitiendo Tu conversación De ayer Pero con el tono Que te hubiese gustado Usar Para sacarlo Ay que liberador Que liberador Uno debería poder Pagarle a alguien Solo para gritarle Yo Me acabé de dar el clavo Porque es uno de mis chistes Nuevos Ah mira Pero no lo he hecho No noté Bueno Pagarle al psicólogo Por llegar gritándole Pero Pero Un extra Le digo Manuel Aquí van Doscientos mil Para el juez Que estoy acumulado Estoy acumulado Pero que rico Que el psicólogo Patá a la puerta Ya concha Tu madre Escucha Siéntate Ah La odio La odio ¿Qué pasa Si el psicólogo Te grita Y lo bueno afuera Es que Él pagó más Está un servicio Aparte Y el psicólogo Te grita de vuelta No sé si está En el contrario Pero rico igual Rico igual Que alguien te para el carrito Escúchame Escúchame Sí Una cacheta Cállate Tú pío Sí Buena Claro porque yo aprendí Por la Por el grito No Qué pena Pero no es que Lo veo como un Arenga No es lo mismo Yo prefiero Arenga Tú eres muy De Arenga En general Mira mierda Yo siento que tú Pa' todo Decís Ya vamos Pa' todo Decís Pa' tú Adentro Ya concha Tu madre Y te Arenga Y a ti mismo No pero no es No es como de fútbol De otra Arenga Más No conozco de Arenga Que no sea la de fútbol Que es como Me lo puedo cagar Muy tuya Es otra Arenga Que es como movilizada Por el odio Totalmente Es movilizada Por el hate No por la pasión Sino por la venganza Es que me muevo mucho más ¿Eres vengativo? No Ya ¿Eres rencoroso? No ¿No? No pero hay una cosa Que digo me lo voy a cagar No me voy a cagar a nadie Si nadie Pero es como Me voy a cagar a mí mismo El único competidor Eres tú Y ahí suena la musiquita Sí De finanzas Está muy apuesta hoy día Me gusta mucho tu camisa Gracias Que combina de nuevamente Con tu piel Muchas gracias Así que estoy feliz de estar acá En Podium Podcast Oye sí Qué bacán Poder compartir Desde tempranito Contigo Me gusta partir el día Conversamos contigo Me interrumpiste Porque te iba a decir Una teoría Dime una teoría ¿Qué pasa cuando Regaláis algo O sea tu pareja Te regala weá Y eso te hace sentir Como endeuda Perdón que revuelva El tema Del perfume mal recibido Sí Pero a veces Como que Cuando estáis mal Con la pareja Y se nota Y en vez de solucionarlo Te regalan cosas A mí me pasa que Me siento como Que puta Ahora yo tengo que regalar Pero De la pareja Que no regala Claro La pareja Que no regala Que sería yo En este caso Me sentirían deuda Si me empiezan A regalar weás Como para suplir Un vacío De una discusión Ah Muy mi estilo Muy tu estilo Pero yo te Soluciono la discusión Y también Pero yo regalo En discusión Y en no discusión También Ya es que eso Es lo importante Porque si no Me siento un poco Como en desequilibrio Claro No sé si me entendí No regalo las dos Las dos Pero claro Si la otra persona Se siente en deuda Bueno En mi caso No se sentía en deuda Pero Nunca vi un Un chocolate ¿Cómo se llaman los caros Esos que venden en la chel? Ferreros Nunca vi un ferrero De a tres Ni el chiquitito Hay uno grande Ojalá el grande No el grande no Oye tenía una Pero yo creo que sentirse en deuda Eso depende del tipo de discusión No creo que la persona Que esté como enojada Le regalen algo Y además diga Oh ya voy a tener que regalarle algo A mí me pasa ¿Están de enoja? ¿En discusión? No Es cuando estáis Yo creo que eso pasa Cuando estáis bien Sí Tú estáis bien Y te regalan algo Y dices Puta que lo voy a regalar No pero en discusión Es como más le vale Claro Por último Pero igual Después cuando se va Se va el taraito La rata Se va Igual agarra el perfume Está rico Sí Para que me lo huela El nuevo que me está jodiendo Pero jamás contarle a Pololo Que te gustó el perfume ¿Por qué uno hace eso? ¿Cómo a Pololo? Tú me regalas un perfume Eris mi Pololo Le digo Ay ya que bueno Acompáñame a regar Te va ahí Oh está rico el perfume Jamás decírtelo No porque Porque está suplida Otra cosa O sea que ese perfume Cumple otra función Igual cumple la función Sí Cumple la función Pero nunca reconocido ¿Por qué uno es así? Porque uno es pesado En la En el acto amatorio Sí ¿Sabís que a mí me pasa que Con amigos Puedo como Contenerme tanto Y con mis parejas no puedo Soy tan pesada Igual O sea Más que pesada Soy tan complicada Yo el otro día Busqué un mensaje Que había pasado Había pasado con Lau Ya En el Whatsapp Me tiro para arriba A discutirlo Y habían pasado dos días Sabes que del otro día Se me quedó algo dando vueltas Sí Y la otra persona estaba Agarrando con otro hueón Y vos estás metales Papiro Me parece que esto Que dijiste Y me duele mucho Porque en verdad Yo Agarra el celular Esto no se ve Pero así suena Agarra el celular Y lo Sí Lo da vuelta así Sí Y sigue agarrando Fuiste Fuiste Pero fuiste Y te silencia la notificación El más hueón de la historia Puta que hueón Yo soy muy de agarrar un mensaje antiguo Y decir Oye Sabes que igual estuve pensando en esto Porque yo creo que es importante Que bla 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 Y además que tú tenés buena reacción No se puede discutir contra ti Sí se puede Nunca se puede Yo no discuto tan bien ¿Tú? Es que me pico Sí Pero eso está bien ¿Cómo? Estás súper bien para discutir No Porque te picás No hay que picarse Uno se puede enojar Pero picarse es distinto Porque cuando te picás Te volvís con 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 Ah ya Con ¿Cómo se llama? Con rabia Con la daga Con sorna Con sorna Sí Con dolo Con dolo Claro no Pero yo digo porque te picás Entonces seguir discutiendo Y digo que en la alimentación de la discusión Está bien Pero la persona que no dice nada Es una persona superada No Operar los nervios Yo me encanta Yo también lo he practicado Pero me cuesta No yo no puedo Yo no soy escandalosa Ni gritona Ni que pota de la weá Ni cagando Pero es como ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Como ese tipo de weá Sí Escucha cuando ya estáis terminando ¿Ya? Y ya estáis picada igual Sí Y tenés que devolver las cosas Y una vez mandé la Digo los calzones Mándé la foto ¿Vas a decir qué? ¿Lo incluyo? Sí Con un conjunto Que los calzones y un aro Están cero Bueno Va a ser tan ordinario Mandar solamente los calzones Estás enojado Entonces Mandé los calzones Hola disculpa Que interrumpé tu martes ¿Qué hago con los calzones? Y el aro Huevón La putea La putea que me llegó Y si sabes que yo ¿Por qué te llegaría una putea? Yo feliz que me devolváis mis calzones Es que estaba No estaba La foto no era tan buena O sea No me llegó una putea Pero me dijo Es como que ya Que es ubicado Que no nos esperaba ya Yo era como ya de lo peor Haz la guaya que queráis Sí Me dieron la raja Póntelo Ya Póntelo Sí Bueno Al menos eran de ellas Sí Porque podría No se necesitan huevón Hay gente bien huevón Oye lo que ¿Qué hago con los calzones? No son mías No Quiere tirarse el mapoche El otro día Vi un tiktok De una huevona Que cachó que el marido Se lo cagaba Porque Habían Extensiones de pestañas ¿Dónde? ¿La caga? Claro Como en la pieza Y la loca Nunca se hacían las pestañas Conches ¿Cachai? El nivel de detective Que uno puede llegar Es una pestaña Y los datos tóxicos Tú llegás a la casa De tu porola ¿Ya? Y si el water Estaba con la tapa arriba Había un huevón ¿Te fijáis en esa huevón? Y la otra El basurero Si lo llamamos Sí Pero la tapa arriba Si es que no es buena técnica No, no es tan buena técnica Pero Porque Una siempre cierra Baja todo Es muy difícil Yo siento que Pero el huevón La dejó arriba Pero eso significa Que el huevón Se meó Se fue Y llegaste tú Sí Pues estaba recién Estaba calientita La cosa Puta Yo intento no mezclar Los días Se la vi a Bruce Will En una película Te juro que se la vi a Bruce No, no, no es mía eso Era detective Y le dijo eso a la esposa La esposa cagada a risa Sí, sí, sí Y se te olvidas Que soy detective Y yo Wow Transferencia Sí, qué rico Sí Tres gambas Tres gambas Oye, tenía una pregunta Lancelot Ay, echaba de menos Que me dijera eso Lancelot Yo también tengo Sí, a ver Creo que la tuya Puede que sea mejor No, pero Rellena por mientras Ya Mi pregunta es ¿Qué moda odias? Puta, no la noté Solamente me acuerdo Ya, pero lo mismo Casi Tengo un poema igual Ya ¿Te lo leo? Ya Dice Olvidarte a cien mil pies Sobre el mar Contacto de emergencia No te pongo No me apoyaste vivo Menos estrellado En el mar del Congo Ya ¿Sabes qué, Rodrigo? ¿Qué? Tú escribes bien Muchas gracias Y siempre te lo he dicho Muchas gracias Pueden ver Pero me estás tratando Como un niño De quinto básico Porque yo conozco Cuando te ponés profesora Puta, pero soy profe ¿Qué querís que haga? ¿Sabes qué, Rodrigo? Tú escribes bien Me estás tratando Como le estás dando Posibilidad a un niño Está bien No, te lo quiero decir De manera honesta Sincera Me estás diciendo Me estás diciendo Que soy súper dotado Pero con 12 años No, ni cagada Un súper dotado De 12 años Equivale a un weón De 34 Por eso Eso me estás diciendo No llegué No llego No llego Si sé la estupidez ¿Qué me querías decir? Weón Te lo estás diciendo Al fondo de mi corazón Porque es una idea Que yo ya te he dicho antes Y tú sabés Que escribís bien Si no, no harías música Y esos proyectillos ¿Sabés qué proyectillos? ¿Sabés qué? Pueden ver más de eso Que ese contenido literario tuyo En Lapisito Mío ¿Te acuerdas? Sí El capítulo que grabamos De mi podcast de pedagogía Me acuerdo Ahí descubrimos Tu talento poético Tu talento lírico ¿El podcast de pedagogía Que tenías allá? No, que yo hacía Yo solita en mi casita Ah, pensé que era El podcast que tenía Y en Bueno, lo mismo De los primeros que tenía Y en un departamento Con unos gallos Sí Con unos raperos ¿Qué? Eran como raperos Que salían y decían Yo me acuerdo Que estaba sentado Y salió un hueón Y me pegó en la espalda Y me dijo Bueno, ¿cómo estáis? No me acuerdo Sí Tú siempre te ponís celoso De mi otros podcast No Me da pena eso Me encantan Tus otros podcast Ay, ya, bacán Porque yo también Me pongo celosa Pero no te digo nada Ya, pero nunca Llegan a puerto Y podría decirte Pero no llegan a puerto ¿Qué cosa? No llegan a otros podcast Si llegan a puerto No llegan a puerto Bueno No, no quiero detenerme Bueno ¿Qué odias? En eso que me pico ¿Qué odias? No Bueno, estaba súper bueno el verso Me encantó lo del contacto de emergencia Sí Y aparte cómo lo poní también Cómo Sí O sea, los versos Sí Dicen 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 Como el orden de las cosas A ver, yo ya lo ponía bien Dicen La literación Me gustó mucho Se está El otro día escuché Yo mismo escuché Que lo ponía bien ¿De ti? No sé Qué bueno Bacán Me alegro mucho Que tengáis esa seguridad Qué rico Dicen Yo aquí le dije Dicen 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 La vidita La vidita Cómo lo ando poniendo Qué ordinaria Ya, el odio La moda Sí, ¿qué moda odias? Pucha, me pillaste un poco helado Ya Me pillaste un poco helado Pero los dealers No sé si es una moda Es una moda Me caen tan mal Sí Los odios Son de la peor Calaña No así el narcotraficante Me encanta Sí Lo quiero mucho El dealer El que se hace a mí Uff Uff Me hallazgo Es difícil No me gusta Es una persona muy compleja Sí No me gustan los dealers Sí Ya ha sido Pasado a películas Después Sí Sí Hay de todo igual En esa fauna Pero es compleja En la fauna dealer Claro Eso no me gusta Sí, sí, sí Sobre todo cuando no es tu caserito Cuando no es como el dealer Que puede llegar a ser tu amigo O era tu amigo Y si eso te parece Con un buzo Con el Apretado el paquete Sí El de grinder Sí Me iba a referir Muy Sí Muy, muy, muy ¿Y qué moda te encanta? ¿Y qué moda me gusta? Mucho de las de las multitiendas Todo lo que es Falabella Replay París Esas son las modas Que más me gustan Ya Yo te soy sincero Starbucks ¿Te gusta esa moda? Esas modas son las que más me gustan Ya Buen básico Ya Pero me encanta que sea honesto Ya cuando No, te estoy hueviando ¿Cómo me va a gustar esa moda? Puta, qué sé yo No, me gusta No, me gusta Pero es que no No entiendo Dices moda de ropa De música Claro, de estilo De estilo Me gusta La moda Me gusta la ropa De la Fórmula 1 ¿Cuál es esa? Con unas chaquetas Aquí tengo una ¿Como Motomami? Como con parche Pues creo que Rosalía también tiene una Motomami Esa me gusta Sí ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque Me hicieron una entrevista Para un portal de moda Y Me preguntaron Que qué comediantes Se vestían bien O tenían una propuesta Y sé que yo igual pensé en ti ¿De verdad tengo una? Sí Porque a veces usáis Tus chaquetas con flecos Tu Motomami Tu Luigi Que también me gusta Tu cortecito Luigi Pero claro Son muy diferentes Entre todas Pero es una propuesta escénica Pues como que A eso iba un poco Mi respuesta Como a No me gusta el comediante Ya lo voy a decir Está el genérico Que es un negro Por el adentro Sí Que igual funciona No, a mí me gusta eso Pero no me gusta El comediante Que hizo su día Con una ropa Da lo mismo como sea Y se presenta con la misma No podéis cocinar tallarines Y yo pudiera hacer un show De verdad Sí, es verdad ¿Cachai? Como que eso pienso A mí el de chore No Difícil Comediante con chore No hay un respeto A eso me refiero ¿Cachai? Ni un respeto Ni un respeto ¿Tú qué opináis De verdad eso O estoy exagerando? Opino que sí Debería ser así Igual reconozco Que lo he hecho Ahí salió con chore No, nunca salió con chore Jamás Pero reconozco Que si estaba con los tallarines Y me pongo la misma ropa Para subirme al escenario Ya Pero lo trataba de cambiar Por respeto al público Sí Y a mí Eso Es que bacán Que te diste cuenta De lo hayáis cambiado ¿Cachai? Pero yo creo que Falta un poco De eso Pero también pienso Estar exagerando No, está bien Porque también está como El underground Como de ir a un Un bar chico ¿Cachai? Como No importa Aquí da lo mismo Claro, ahí da lo mismo Porque va a ir con chore Y no hay nadie Si no hay nadie Viéndote No importa Sí Pero también Es justo el que se Destaca un poquito El que más van a cachar Eso pienso también Sí Como el El sentido del espectáculo Claro O no Como que Ponte un pantalón El problema Claro Es lo mismo El problema Es cuando saca Una pinta Extrafalaria Y los chistes Son malos Que es peor Es peor Sí Es cierto Por ejemplo Terno Sacarte terno Los chistes Son malos Eso es quedar Ya de la fome De la pegada Formalmente fome Es que terno Chiste malo Eres un tío Inmediatamente Te convertiste en un tío En un matrimonio Terno chiste malo Y estoy con un chop Terno zapatilla Terno zapatilla Blanca Chop Chiste malo Chiste de ya Tío matrimonio De los De los De los más groseros Que tení Contra ni uno Y quedaste Como un Mando en matrimonio Pero sabés que igual Igual Que bueno Que te pusiste Que te quisiste Poner un terno Quizás para suplir Tu chiste fome Igual que bueno Pero que bueno Que después con el tiempo Te acuerdas Cuando te pusiste el terno Así Hermoso Y aparte son Acercamientos Que te sirven Para después mejorar Como al menos Hay que empezar Por algo Como que lo veo Desde ahí Y tú que en la comedia Surgiste muy rápido Muy rápido Ya Y qué decir Cumplí un año Sí, sí lo vi Feliz cumpleaños Gracias Tengo un añito Sí Qué decir Cuando vais subiendo Como la espuma Y veía Que tus compañeres Como te le decís tú Quedan atrás No siento que queden atrás Siento que van conmigo En una gran ola Qué hermosa respuesta Si yo soy la espuma Ellos son el mar Pero es que yo creo Que todavía no te ha tocado Llegaste a un bonito momento En la comedia Donde no hay tanta odiosidad Es cierto Es cierto Yo siento que estoy Así guaguita ¿Y esto en todos Los ámbitos artísticos? Sí No, yo llegué Cuando ya estaba Pavimentado En cambio tú Llegaste a pavimentar Yo llegué a pavimentar Y después Te va un poquito bien Y te mandan un mensaje Ahora no contestar Tú caminaste Para que yo pudiera correr Pero después te caí Y volví y así Sí No, yo siempre contesto Sí, sí, sí Siempre contesto Así que Uy, vamos cerrando Vamos cerrando ¿Viste cómo nos dijeron eso? Es que ahora tenemos Alguien Que nos avisa Que nos avisa Cuando Hay que terminar el capítulo Ya, ya, ya Vamos Nos prendieron la luz Acá en Podium La weá de la comedia Esa para la casa Todos los podcasts Lo mismo Parece que guateamos Este capítulo ¿Tú crees? No, no guateamos Salió bonito El problema es que yo llegué tarde Claro Bonito pero rapidito Sí Que es como una cortita Que es muy buena Que se agradece A veces cuando uno Tiene muchas cosas que hacer Antes de irme Y ya que se dio el tema Ya No creo que esto sea Un caso Un programa sexual ¿Qué opináis de la cortita? Te acabo de decir Muy buena Agradecida Eso no Ojalá que no sea Empieza Empieza Porque empieza A dar relajo Cortita en cocina Bueno Bueno La mejor Es la cocina Sí De la escuela Del pelatomate Uh Pero tenés Sendatula Pero Deja 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 Eso fue cariño Podcast Eso fue tu cariño Podcast Muy agradecida Tu podcast Gracias por escucharnos Esperamos que les llegue En transferencia 200 lucas A todos quienes nos escuchan Y que sean muy felices Nos vemos En ya saben dónde Podium Podcast Podium Podcast Ahí estamos De lunes a viernes No Mentira Pero es para Que quería rellenar Semanalmente Sí Semanalmente Y discúlpenme este capítulo corto Porque alguien se quedó dormido Y ese fui yo Sí Pero me encantó Muchas gracias por ti No te quedes dormido Eso Besito Chau Podium Podcast Lo mejor Está por escucharse